De las canciones romantiquitas se las enviamos, Brian Sus amigos, Clave LV Directamente en las cámaras de mi compas Armando ZL Seamos de suñe, márchale, como fue él Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la lava te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaba en corazones de papel Te soñé Te soñé ¡Gracias! Y con eso te lloré Cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos Que la luna te alcance Que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma, que sufrí tanto por ti, que llorabas sin parar y que mis ojos parecían un manantial, y que conocía la voz a través de tu piel y que volaba en corazones de papel, te soñé, te soñé ¡Gracias!